DJ Junior, para el mundo Le hago tributo al dolor y compongo canciones tristes Eso es lo que me ha quedado desde el día en que te fuiste Le hago tributo al dolor y lo acompaño con botellas Me aconsejan que te olvide porque no vales la pena Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvide y que comience de nuevo Contigo pasé bellos momentos y es difícil olvidarte Para ti sé que será más fácil pues ya ves nunca me amaste Ojalá nunca te haga lo mismo porque esto duele bastante Este dolor que siento que mi alma no se lo deseo a nadie Mientras ahora te diviertes y disfrutas de la vida Yo me ahogo en decepciones de una triste agonía Mientras con odios te besas y le entregas tu cariño Yo me quedo con el sueño de casarme ya contigo Le hago tributo al dolor y compongo canciones tristes Eso es lo que me ha quedado desde el día en que te fuiste Le hago tributo al dolor y lo acompaño con botellas Me aconsejan que te olvide porque no vales la pena Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvide y que comience de nuevo Quisiera saber por qué se fue de mí Me desata la curiosidad, me reviento por dentro al pensar que no fui suficiente Tal vez fue demasiado, porque si todo le entregué, es como que sé ¿Cuántas veces vas a recorrer ese camino, siempre con la misma novedad? Que encontraste el amor, que esperabas, que al fin te fue muy mal Te lo digo como amigo, se fue pero debe ser tu pesadilla Dime tú que sabes de la soledad, viviste rodeado de felicidad Para mí no es fácil dar un paso atrás, irme de su lado y no ver la cama Entre más te haces más vas a llorar, sé que mis palabras no te harán cambiar Pero también un tiempo estuve en tu lugar, encontré el amor y me dejé llevar El amor y el dolor de la mano va El amor y el dolor tendrás que separar Hacia un buen día el amor, a tu lado llegará Otra canción, de falsa ilusión, otro día más, de buscar en mí la razón Que tú me engañas, que tú me engañas Ya estoy harto de sucurritar, te voy a salir Y liberarme de ti Y bailaré para desquitarme, en tu sistema para traicionarme Un trago, una buena canción, la que me llegue muy juntito al corazón Y ya después me hará costumbre, que por completo te olvidaré De tu mente no podré salir Recordarás lo que tuviste junto a mí Pero así iré muy tarde B.J. Júlio B.J. Júlio La vida me ha vuelto a dar otra oportunidad Te he vuelto a encontrar, me he vuelto a enamorar Sé que va a ser diferente todo esta vez Porque pude cambiar, te lo puedo jurar Porque comprendí que la flipa fue mía Por mi ironía que no entendí Que eran mis tontos celos, los que destruyeron El amor que un día sientas tú por mí Sé que esta vez es para siempre Para siempre amor Ella fue quien procuró Yo logró, logré sacarme de aquello que puso tan profundo Le botándome la vida Exabandonado Exabandonado soy yo Y así platicaremos hasta amanecer Porque no hay sueño Porque no hay sueño que logre vencer Lo que hemos creado Y así platicaremos 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 El que blessed mean Y así platicaremos Y así platicaremos Y así platicaremos Porque ahora ya no te deseo, hago un deseo al amor. DJ Junior DJ Junior DJ Junior DJ Junior DJ Junior Que mi amor es tuyo y mi corazón no puede más Que no hay más que pensar que es el amor de mi vida Y que la quiero más Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado Que me la paso soñando con sus besos y con sus abrazos Y si supiera el tiempo que he esperado en este momento De decirle que la quiero Si la encuentro le voy a decir Si la llego a comprar le diré que mi amor es tuyo y mi corazón no puede más Que no hay más que pensar que es el amor de mi vida Y que la quiero más Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado Que me la paso soñando con sus besos y con sus abrazos Y si supiera el tiempo que he esperado en este momento De decirle que la quiero Si la encuentro Le voy a decir Si la llego a comprar le diré que la quiero más Y si supiera la quiero más Y si supiera el tiempo que he esperado en este momento Que me la quiero más No, no, no No, 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 no Te juro, te lo juro que me faltas Me faltas En el norte de mi cama En lo que odio y en lo que amo Aunque nadie lo ha notado Te lo juro, tú me faltas Esperando mi regreso En tu foto que me envía Devolviéndome la vida Para respirar me faltas Me faltas Me faltas Me faltas En el norte de mi cama En lo que odio y en lo que amo Aunque nadie lo ha notado Te lo juro, tú me faltas Esperando mi regreso En tu foto que me envía Devolviéndome la vida Para respirar me faltas Me faltas Me faltas Me faltas Tú y todo tu amor Tu aliento y mi respiración Me faltas Me faltas Me faltas Tú y todo tu amor Tu aliento y mi respiración Te lo juro Te lo juro Te lo juro Mi corazón No te olvida Hoy me duele Hoy me duele Tu adiós Me persiguen Recuerdos Me atormenta El dolor Mi corazón No te olvida Y no vive Sin ti Me duele la tristeza, loco en un fondo está mi corazón Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé si pueda olvidarse, no, no sé Tengo miedo y no sé vencer, esta vida de infierno que me va a enloquecer, que me va a enloquecer Tengo miedo ¡Dos y vuelto! ¡Dos y vuelto! Me duele la tristeza, loco en un fondo está mi corazón Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé si pueda olvidarte, no, no sé Tengo miedo y no sé vencer, esta vida de infierno que me va a enloquecer, que me va a enloquecer Tengo miedo No, 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 no. Noche o día, pienso en verte, en estar contigo y quererte Y decirte lo que siento, regalarte el corazón, pero ya tienes dueño Me da solo unas horas, cuando él está contigo me ilusionas Cuando llega el momento de decirlo solo a mí, yo otra vez nada tengo Se va volando el tiempo y con él mi felicidad también se va Sin cambio el esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad Que aunque al cielo no le hemos pedido Quisiera ser él, parece verte que si todo el tiempo junto a mí Para no soñar que estás con él y así vivir feliz Para ser quien duerme en tu cama abrazado a ti Por eso mismo yo quisiera ser él, aunque no engañes pero nunca lo vas a dejar Mi tristeza de algún día va creciendo más Volveré a quedarme solo y sin dudar Te quedarás con él Se va volando el tiempo y con él mi felicidad también se va Sin cambio el esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad Que aunque al cielo no le hemos pedido Quisiera ser él, parece verte que si todo el tiempo junto a mí Para no soñar que estás con él y así vivir feliz Para ser quien duerme en tu cama abrazado a ti Por eso mismo yo quisiera ser él, aunque no engañes pero nunca lo vas a dejar Mi tristeza de algún día va creciendo más Volveré a quedarme solo y sin dudar Te quedarás con él Quisiera ser él para tenerte casi todo el tiempo junto a mí Para no soñar que estás con él y así vivir feliz Para ser quien duerme en tu cama abrazado a ti Por eso mismo yo quisiera ser él, aunque no engañes pero nunca lo vas a dejar Mi tristeza de algún día va creciendo más Volveré a quedarme solo y sin dudar Te quedarás con él ¡Gracias! 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 Antes que se vaya de las manos, y no pueda causar más dos Antes de que ya no tenga miedo, y que no me importe estar sin ti No hallaremos un mejor momento, aún tenemos tiempo de partir Vete, antes de que me arrepiente y ya no pueda existirte Antes que mi corazón y alma te olviden, y me mueran en el intento de olvidar tu amor Vete, salte de mi vida antes que más te necesite Vete ahora mismo antes que esto, que sea más triste Vete aunque nunca salgas de mi corazón Antes de que ya no tenga miedo, y que no me importe estar sin ti No hallaremos un mejor momento, aún tenemos tiempo de partir Vete, antes de que me arrepiente y ya no pueda existirte Antes que mi corazón y alma te lo griten, y me mueran en el intento de olvidar tu amor Vete, salte de mi vida antes que más te necesite Vete ahora mismo antes que esto, que sea más triste Vete aunque nunca salgas de mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no preguntes por mí, sigo vivo Y si muero yo te juro, no será por ti De regresar no hay que hablar, ni de broma Yo si te pudo olvidar, no hay heridas que curar No hay rencor, el dolor se me escapó, se salió de mi alma Yo no miento y aunque hoy lo dudes, aquí nadie te extraña Fierdete, donde no vuelva a verte Evítame la pena de volver a mirarte y decir que te alejes Fierdete, solo fierdete, donde nunca te encuentres Ya no pierdas tu tiempo, no preguntes si sabes que por ti nada siento Fierdete No hay rencor, tu amor se me escapó, se salió de mi alma Yo no miento y aunque hoy lo dudes, aquí nadie te extraña Fierdete, solo fierdete, donde no vuelva a verte Evítame la pena de volver a mirarte y decir que te alejes Solo fierdete, donde nunca te encuentres Ya no pierdas tu tiempo, no preguntes si sabes que por ti nada siento Fierdete, esfúmate, lárgate, evapórate, auséntate y olvídame Fierdete 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 Puede que esta decisión me lleve hasta el infierno, puede pero como escondo que ya no te quiero. Ódíame, no llores duro que yo no me lo merezco, deseame todo lo peor que yo lo entiendo. Puedes hasta desear mi muerte y maldecir el conocerme, ódíame para olvidarme por favor. No pierdas tiempo, juro jamás aparecerme, ya me voy muerto, soy de lo peor de ti, me alejo. ¿A qué me quedo ese amor para ti? No tengo, no tengo. ¿A qué me quedo ese amor para ti? No tengo. Ódíame, no llores duro que yo no me lo merezco. Puedes hasta desear mi muerte y maldecir el conocerme, ódíame para olvidarme por favor. No pierdas tiempo, juro jamás aparecerme, ya me voy muerto. No pierdas tiempo, no llores duro que yo no me lo merezco, no llores duro que yo no me lo merezco. Yo no llores duro que yo no me lo merezco, ya me voy muerto, ya me voy muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!